Un banco de tiempo es una alternativa económica social, un sistema de intercambio de servicios por tiempo, que fomenta las relaciones sociales y la igualdad entre distintos estratos económicos, donde la unidad de intercambio no es el dinero habitual. Ofrezco en el banco de tiempo artesanía que hago yo, también talleres para aprender a hacer esa misma artesanía y también tengo coche y lo ofrezco para algún traslado que sea necesario o para ayuda en mudanzas. Ofrezco ayuda en mudanzas, ayuda en huerta y en principio ayuda en todo aquello que pueda ser útil. Ofrezco clases de calceta para personas zurdas. Ofrezco cuidado de niños, personas mayores o cualquier cosa que pueda ser útil. Somos un grupo de personas que constituimos un banco de tiempo y una red de intercambio multirecíproca, que significa que no necesariamente una persona tiene que intercambiar una cosa con otra, sino que tenemos una moneda intermediaria que es el tiempo y una moneda inventada por nosotros que equivale a ese tiempo. No hay una diferencia entre las personas ni por el tiempo que lleven en el banco de tiempo ni por la tarea que realicen. Estamos consiguiendo reducir nuestro consumo, estamos consiguiendo reducir residuos, porque muchas cosas que no te sirven las ofreces y siempre hay alguien que las necesita, entonces no van a la basura. Desde un televisor hasta unos bafles o hasta cavar la huerta de alguno de los usuarios del banco de tiempo, hasta pintar la pared del baño. En cuanto a intercambios de conocimientos, estuve yendo a clases de dibujo. El objetivo del banco de tiempo sería crear alternativas al sistema en el que estamos inmersos y crear una red de troco, una red solidaria. Un objetivo es mejorar la calidad de vida de las personas que participan en el banco. Otro de los objetivos es fortalecer la cooperación y la convivencia entre los participantes. Creamos espacios de encuentro e intercambio de conocimientos, habilidades y experiencias. Promover valores positivos como la confianza, la igualdad, entre otros. Como dice el principito, fue el tiempo que pasaste con tu rosa lo que la hizo tan importante. Los hombres ya no tienen tiempo para conocer nada. Compran las cosas ya hechas a los comerciantes. Pero como no existe ningún comerciante de amigos... Los hombres ya no tienen amigos. Yo creo que con eso ya estamos consiguiendo muchas cosas muy positivas para el planeta.